Siempre venido queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía. En este día lunes primero del mes de agosto, día en que iniciamos un nuevo mes con la gracia de Dios, queridos hermanos. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía a Dios por el mes que ha terminado, por el mes de julio. Un mes lleno de bendiciones, un mes lleno del amor y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Un mes también donde hemos dedicado a nuestra Madre María Santísima, donde pedimos su intercesión ante su Hijo por cada uno de nosotros. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por este nuevo mes que en el nombre de Dios vamos a iniciar. Un mes que sea lleno de bendiciones con la gracia de Dios. Por eso, querido hermano, te invito, anímate a ofrecer esta Santa Eucaristía en este día donde la Iglesia también recuerda a San Alfonso María de Ligorio, Obispo y Doctor de nuestra Santa Madre Iglesia. Oremos también por todos los Obispos, por el Papa Francisco, para que Dios les siga bendiciendo, les siga acompañando en medio de su ministerio y de encargo también de una diócesis en la cual también ha sido colocado por Dios. Te invito para que también ofrezcas esta Santa Eucaristía por tus intenciones, por tu familia. Ofrezco también por todos los fieles difuntos, por mi papá Ruperto Medina, por José Ruperto Medina, Keir y Jarin y Maldonado, Aurora Pérez, Luis Fernando Mujica, Hilda Gómez, Quintileno Alarcón y por todos los fieles difuntos, para que Dios les conceda el descanso eterno y brille para ello la luz perpetua. Querido hermano, querida hermana, anímate también a compartir la Santa Misa, anímate a apoyar la evangelización, anímate a orar por mí, yo oro también por todos ustedes y que este mes que iniciamos con esta celebración de la Eucaristía, Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Por eso con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y le daré un pastor que las apaciente, y yo el Señor seré su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que promueve siempre en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del Obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos con humildad, con sencillez, para escuchar la Santa Palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de ese día, Ananías, hijo de Azur y profeta de Gabaón, le dijo a Geremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, voy a romper el yugo del rey de Babilonia, dentro de dos años haré que se devuelvan todos los pueblos del templo del Señor, que el rey Nabú Codonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconía, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los esterrados de Judá que han ido a Babilonia. En cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabú Codonosor, entonces el profeta Jeremías le respondió a Ananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor. Amén. Que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que ha predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los esterrados, pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti siempre ha habido profetas que predieron a muchos países y a grandes reinos, la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplan sus palabras se puede reconocer que es verdadero profeta enviado por el Señor. Entonces, Ananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo, esto dice el Señor, así romperé el yugo de Nabú Codonosor, rey de Babilonia, dentro de dos años y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Ananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo, ve y dile a Ananías, esto dice el Señor, ha roto un yugo de madera, pero yo los sustituiré por uno de hierro, porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabú Codonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo le servirán. Y Jeremías añadió, escucha, Ananías, no te ha enviado el Señor y tú has hecho que el pueblo crea en una mentira, pero el Señor te dice, yo te borraré de la superficie de la tierra que este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor y el profeta Ananías murió aquel mismo año en el mes séptimo. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Aparta de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad no quites de mi boca la palabra sincera porque yo espero en tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos. Que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedaré avergonzado. Enséñame, Señor, tus mandamientos. don malvado, me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. enséñame, Señor, tus mandamientos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Cuando ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caceríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, no tenemos más aquí que cinco panes y dos pescados. Él les dijo, tráiganmelos. Luego, mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida y hacer la vida en medio de nuestra vida. En medio de nuestra vida. Amén. Amén. Se me ha venido, queridos hermanos, queridas hermanas, a esta celebración de la Eucaristía, en este día donde iniciamos un nuevo mes con la gracia de Dios y además es el día lunes donde también ya empezamos una nueva semana con la gracia del Señor. Es interesante la lectura que hemos escuchado del Evangelio de San Mateo porque nos va a presentar también a nosotros cómo debemos ayudar, cómo debemos en primer lugar anunciar la palabra de Dios, cómo debemos llevar el mensaje de evangelización, cómo debemos ir a anunciar a los demás ese mensaje que Dios también ha dejado en medio de la vida de cada uno de nosotros. Dice el evangelista San Mateo en este capítulo 14 versículos del 13 en adelante. En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario y esto hay que resaltarlo ¿por qué? Porque nosotros también debemos tener tiempo para ir a un lugar solitario, a un lugar apartado, para reflexionar también acerca de nuestra vida, para ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que dejar atrás y cuáles son las que tenemos que seguir adelante avanzando con la gracia de Dios. Esto es un claro ejemplo de nuestra vivencia, de cómo nosotros debemos también apartarnos, cómo nosotros debemos tener tiempo para nosotros, para nuestra reflexión personal, para que nos demos cuenta de cómo estamos llevando cada una de nuestras vidas y continúa el evangelista. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos cuando Jesús desembarcó vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Querido hermano, nosotros debemos ser anunciadores de la buena noticia, debemos ser anunciadores de la palabra de Dios, debemos ser anunciadores de lo que Dios ha hecho en medio de mi vida y en medio de la vida de cada uno de ustedes y debemos nosotros abrir nuestro corazón a Dios para poderlo comunicar también a los demás, para que la gente pueda nutrirse de Dios, para que la gente pueda llenarse de Dios, pero también el evangelista dice, cuando Jesús desembarcó, cuando Jesús tocó allá tierra, dice que vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella y curó a los enfermos, es interesante lo que nos lleva también a nosotros a la reflexión la palabra de Dios, porque en cualquier parte donde tú llegues, tienes que anunciar la palabra de Dios, en el lugar donde tú estés, anuncia la palabra de Dios, en tu lugar de trabajo, anuncia la palabra de Dios, no te quedes sin anunciar ese mensaje de salvación, porque dice que Jesús sintió compasión de ellas y además curó a los enfermos, esto es un mandato, esto es también un regalo que Dios concede de poder devolverle la salud a aquellos que están enfermos, pero cómo lo podemos hacer, con la predicación de la palabra, anunciándoles la palabra, llevándoles a Dios para que no se sientan solos, así podemos animar al enfermo a recuperarse y a confiar grandemente en Dios, por eso les decía tenemos que estar atentos porque Dios nos comunica grandes cosas a través de su palabra y nos lleva también a una reflexión personal y nos lleva a nosotros a darnos cuenta de si hemos estado anunciando a Dios en cualquier parte donde vamos o qué es lo que estamos haciendo o qué otras cosas estamos dando a conocer antes que la palabra de Dios que es lo que el Señor nos da en este inicio de mes que te hagas un propósito y ese propósito sea anunciar a Dios a todas las personas un nuevo mes que estamos iniciando porque Dios nos está dando la vida porque Dios nos está dando la oportunidad de poderlo vivir a plenitud y por eso querido hermano por eso querida hermana tienes que tener en cuenta que tienes que anunciar la palabra de Dios que tienes que hacerte responsable de lo que Dios ha dejado en ti para anunciar a los demás a un Dios vivo presente resucitado en medio de tu vida que es lo que nos deja saber y dice curó a los enfermos acompañemos llevemos una palabra de aliento estemos dando ánimo y oremos a Dios por todos los enfermos especialmente por aquellos de nuestra familia que están padeciendo una enfermedad grave y dolorosa para que Dios pase su mano sanadora sobre ellos dice el evangelista como ya se hacía tarde es decir que la gente iba a escuchar al Señor y no le importaba la hora no le importaba qué hora era no le importaba nada y tú cuando vayas a la misa no te preocupes tanto por la hora preocúpate por si te estás llenando de Dios preocúpate por si estás abriendo el corazón a Dios preocúpate por si tienes una entrega para con Dios dice la palabra como ya se hacía tarde se acercaron sus discípulos a decirle estamos en despoblado y empieza a oscurecer los discípulos también con una desconfianza allí diga a la gente que se vaya porque es que no le vamos a dar abasto a todos y viene un hecho extraordinario despide a la gente para que se vayan a los caseríos y compren algo de comer pero Jesús le replicó no hace falta que vayan denles ustedes de comer y este mandato es interesante ¿por qué? porque nos lleva a nosotros a poder compartir con los demás nos llama la atención a nosotros y a ti también para que puedas dar a otra persona de lo que tú tienes para que lo puedas ayudar mire qué experiencia tan bonita qué experiencia tan extraordinaria es cuando uno saca ya de eso que tiene ahí para comer y va y se lo lleva un pobre qué bonito es ir a darle comida a la gente necesitada porque se siente uno alegre y Dios bendice grandemente por eso Jesús dice no hace falta denles ustedes de comer es decir que tú tienes una responsabilidad para dar de comer también aquel que sufre aquel pobre aquel necesitado porque tú estás llamado también a ser bueno estás llamado a dar de ti tú puedes dar más de lo que estás dando tú puedes contribuir más de lo que estás contribuyendo porque Dios ha hecho grandes cosas en ti no te no te quedes solamente en meras cosas pequeñas querido hermano querida hermana tú tienes para dar en cantidad tú tienes para ayudar también a tantos hermanos tú tienes para colaborar tú tienes para colocar en una caja ropa y enviarla para distribuirla también entre tanta gente pero no tengas miedo Dios te llama Dios toca tu corazón y estamos empezando un nuevo mes donde la palabra nos invita a que verdaderamente reflexionemos de que es lo que hemos venido haciendo con nuestra vida tú puedes ayudar claro que sí puedes Dios ha puesto en tu corazón ese deseo de ayudar pero anímate no tengas miedo mire tantos hermanos nuestros aquí en este país en Venezuela que están sufriendo que no tienen para comer que no tienen para vestirse que no tienen para darle algo a sus hijos y tú pudiendo ayudar no tengas miedo de ayudar no tengas miedo de comunicarte enviar un mensajito y poder decirte a dónde puedes enviar todo para poder ayudar a tantos hermanos nuestro y Dios recompensa eso grandemente porque Dios de lo pequeño hace obras grandes y eso lo sabes tú pero te lo vuelvo a recordar Dios de lo pequeño hace obras grandes y como lo comprobamos a la luz del evangelio cuando dice ellos contestaron no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados que están presentando ellos mire tenemos es un poquitico de comida para darle de comer a tanta gente no damos abasto porque apenas lo que tenemos son cinco panes apenas lo que tenemos son dos pescados y ellos y Jesús les dijo tráiganmelos luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo pronunció una bendición esto es interesante ¿por qué? porque Jesús le va a presentar a sus discípulos que nosotros debemos confiar en Dios que ellos deben confiar en Dios Jesús les dijo tranquilícense no tengan miedo no se espanten traigan acá los panes traigan los pescados y dice que Jesús mirando al cielo pronunció la acción de gracias y que nos lleva a nosotros a entender esto que tú cada vez que vayas a comer mires al cielo y dele gracias a Dios dele gracias al Señor porque tú puedes comer porque cuántos hermanos nuestros cuántas hermanas nuestras no pueden comer cuántos niños no pueden comer porque no tienen que van a comer cuántos ancianitos no tienen para comer y tú que tienes para comer ni siquiera le das gracias a Dios escucha como el maestro nos está enseñando a nosotros dice la palabra tomó los cinco panes los dos pescados y se los mirando al cielo pronunció una bendición partió los panes y se lo dio a su discípulo para que lo distribuyeran a la gente porque eso es lo que nosotros debemos hacer debemos sacar allá de lo que tenemos para darle a la gente y Dios lo va a multiplicar dice la palabra que comieron más de cinco mil hombres sin contar las mujeres y sin contar los niños la cantidad de gente que seguía al Señor sin importarles nada y Jesús les dio de comer y ahora nosotros decimos que no tenemos nada para ayudar aunque sea una persona que no tenemos nada para ayudar al pobre para ayudar al humilde para ayudar a aquel que no tiene nada y somos tan capaces de poder decir ahorita no tengo venga después y Jesús le dio de comer a cinco mil personas y sin contar las mujeres y los niños es decir que era una cantidad inmensa de gente con cinco panes y dos pescados y tú vas a decir que no tienes para poder ayudar a un pobre y vas a decir que ahorita no tienes para ayudar a nadie no Dios te ha bendecido y siquiera revisa tu vida revisa todo lo que Dios te ha dado a ti y date cuenta de que Dios te ha bendecido más de lo que tú te mereces porque Dios no se deja ganar en generosidad y si Dios te da en cantidad que tienes que hacer tú también dar en cantidad también ayudar también compartir también ser bueno ser una persona que ayude también a los demás por eso querido hermano tienes esta invitación al inicio de este mes Dios es grande que a través de su palabra nos habla y nos llama a nosotros a reflexionar a recapacitar y a darnos cuenta de cómo hemos venido ayudando por eso no pierdas la esperanza no pierdas la confianza en Dios y deja que Dios haga obras grandes en medio de ti y no se te olvide querido hermano querida hermana que Dios te invita a compartir Dios te invita a ser bueno Dios te invita a ayudar y abrirle el corazón con un sincero amor hacia él para que él venga a transformar tu vida venga a curarte venga a ayudarte porque también lo dice Tobías cuando Tobías le habla a su hijo Tobías y le dice la limosna libra de la muerte la limosna sana también las heridas la limosna nos ayuda a nosotros a seguir viviendo por eso no dejes de ayudar no dejes de comprometerte para ayudar a un pobre a un humilde a un sencillo y sobre todo no dejes de llevar la palabra de Dios a todas las personas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén querido hermano querida hermana este es un momento muy hermoso porque es donde se va a presentar el pan y el vino ante el altar del Señor te invito a presentar tu vida a presentar tu familia a presentar todo lo que está pasando en ti ante el altar del Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor hora de hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y para toda su santa iglesia inflama Señor bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del espíritu tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Alfonso María de Ligorio obispo y doctor de nuestra iglesia para fortalecer con el ejemplo de su vida instruirla con la predicación de su palabra y protegerla con su intersección por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y les digo también hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo chévala a su perfección por la caridad acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Alfonso María del Igorio San Nicolás de Bari San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de alegría por ser Hijo de Dios vamos a decir todo junto la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos lo que nos ofende no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz deco mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedanos la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes como hijos de Dios damos el abrazo de la paz se les aprecia con todo el corazón la paz de contigo con el Espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedra de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedra de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado el pecado del mundo de nuestras almas para la vida eterna amén el cuerpo y la sangre de Cristo amén dame un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para decirte yo quiero un nuevo corazón Señor un corazón para alabarte un corazón para servirte yo quiero un nuevo corazón que sea como el tuyo Señor limpio como el cristal dulce como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor un corazón que sea como el tuyo Señor no son ustedes los que me han elegido dice el Señor soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca oremos Dios nuestro que quisiste que San Alfonso María fuera un fiel administrador y predicador de este gran misterio concede a tu fiel participar con frecuencia en él y que al recibirlo te alaben sin cesar por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre amén se les aprecia con todo el corazón Dios les bendiga que el Señor les acompañe siempre amén